Hola y bienvenidos al módulo 4. En este video estaremos trabajando con la creación del pendrive para flashear nuestro positivo VGH. El primer paso es descargar la imagen de flasheo del link que se les brinda en la descripción de este video. El segundo paso es descomprimir el archivo que se descargó dentro de un pendrive, el cual no debe tener nada más dentro de él. Y desde una computadora con Windows, ejecutar como administrador el MateBook.bat que se encuentra en la carpeta Utix y dentro de esta Win32. Al ejecutar el programa, se abrirá un cuadro negro, como se muestra en pantalla, y deberemos presionar Enter. Al presionar, deberá aparecer un cartel como se muestra a continuación. En Linux, simplemente con copiar los archivos dentro del pendrive vacío es suficiente. Ahora, deberemos apagar nuestro positivo VGH e introducir el pendrive en uno de sus puertos. Luego, deberemos prender la computadora e inmediatamente presionar varias veces la tecla F7 para que comience a trabajar desde el pendrive. Aparecerá un cartel en el cual debemos movernos con las flechas de navegación de nuestro teclado para seleccionar la opción que tenga nuestro pendrive. Así comenzará el proceso de flasheo y al finalizar se apagará sola la computadora. Antes de encenderla nuevamente, tendremos que sacar nuestro pendrive. Y para finalizar, se recomienda que todo este proceso se realice con la computadora conectada al cargador para evitar problemas futuros. ¡Gracias!